Agradecido, agradecido Por siempre, lo grito de sur a oeste Tú has caminado conmigo Toda esta trayectoria Del polvo al cielo me llevaste Solo por tu amor y gracia Mas yo sin merecerlo Por eso te doy mi vida Porque me lo has dado todo Me toca a mí Yo sé lo que vivir en escasez y pobreza Hacer ayuno por necesidad Sé lo que es ser bonero Pa' dánarle el peso Y sé que se siente dormir sin cena Vivir en precariedad Reír y llorar Trabaja bien duro pa' poder llegar Yo he experimentado el sabor del dolor Me he bañado en lágrimas Y en sudor He pasado mis crisoles Desiertos y penas Pero en mi alma siempre hubo paz Agradecido, agradecido Por siempre, lo grito de sur a oeste Tú has caminado conmigo Toda esta trayectoria Del polvo al cielo me llevaste Solo por tu amor y gracia Mas yo sin merecerlo Por eso te doy mi vida Porque me lo has dado todo Cantad alegres a Dios Habitantes de toda la tierra ¡Apotta bien! Recuerdo los momentos de aprendizaje Mis hermanos y padres A casa tranca Cultivamos fruto de valor muy grande Como por ejemplo el de la humildad Hablar la verdad Entender que a todo Dios no hizo igual Hoy muchos conocen mis logros Mi hazaña Mi cara Mi forma de ser peculiar Pero en el polvo recuerdo como ahora Solo ver la mano de mi Dios obral Del polvo al cielo Del polvo al cielo Del polvo al cielo Oh Agradecido, agradecido Por siempre, lo grito de sur a oeste Tú has caminado conmigo Toda esta trayectoria Del polvo al cielo Me llevaste Solo por tu amor Y gracia Mas yo sin merecerlo Por eso te doy mi vida Porque me lo has dado todo Dando por gracia Lo que por gracia es recibir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!